Hola amigos, hoy vamos a ver un nuevo tutorial del curso Mundo Google. Y en este caso trabajaremos con la aplicación Google Keep, que nos permite crear y organizar notas introduciendo texto, voz o imágenes. Las notas se sincronizan mediante Google Drive, permitiendo con esto acceder a ellas en cualquier lugar a través de la web y hacer modificaciones guardándolas automáticamente. Pues bien, en primer lugar accedemos a aplicaciones de Google y buscamos Keep, Google Keep. Una vez que accedemos a esta aplicación ya podemos empezar a añadir notas. En primer lugar, hacemos clic en Añadir una nota y empezamos a escribir. El título será Mundo Google y la nota, pues vamos a crear materiales para el curso Mundo Google. Entre las opciones disponibles de la nota tenemos Añadir un recordatorio. Le podemos decir que sea mañana, la próxima semana o elegir una fecha y una hora. Por ejemplo, el 24 de enero a las 8 de la mañana. También le podemos decir que nos lo repita diariamente. Nos irá notificando diariamente a las 8 de la mañana, todos los días que tenemos que crear materiales para el curso Mundo Google. Si le damos para atrás, también podemos elegir una ubicación. Por ejemplo, Murcia. Le damos a Guardar y ya tenemos un recordatorio creado. Otra opción es Añadir colaboradores. En este caso, accederemos a través de nuestros contactos a Añadir estos colaboradores. Añadir un colaborador nuevo. Aquí nos pone el propietario de la nota y los colaboradores que podrán modificar esta nota. Le damos a Guardar y ya tenemos un colaborador para esta nota. Si queremos cambiar el color, tan solo hay que darle a la paleta y buscar el color que más nos guste, la nota cambiará de color. Seguidamente, otra opción es Añadir imagen. Podemos añadir imagen, se nos abrirá el buscador. Y yo en Descargas, por ejemplo, tengo el logo del CPR de la región de Murcia. Le digo Abrir. Y a esta imagen se nos añade a la nota. Esta imagen se nos añade a la nota. La podríamos archipar, que hablaremos de ello más tarde. O muchas más opciones, que podemos, como podemos ver aquí, eliminar la nota, añadir etiqueta, añadir dibujo, crear copia, etc. O bien si pinchamos fuera o si le damos a Cerrar, ya se nos ha creado la primera nota. Otro tipo de notas sería una lista. En este caso va a ser Tareas de clase. Tareas de clase. Y vamos añadiendo elementos a la lista. En primer lugar, por ejemplo, pondré Corregir exámenes. Con darle a Intro, añadimos otro elemento de la lista. Poner notas. Con otro intro voy a poner Crear materiales. De este modo, y con las mismas opciones que antes, tenemos una lista de clases. Le voy a cambiar el color para que quede más llamativo. Y cierro. Ya tenemos creadas dos notas. Vamos a añadir ahora una nota nueva con dibujo. Pinchamos en el pincel. Seleccionamos el tipo de lápiz que vamos a utilizar. Y en este, este o este. Yo voy a coger este. Y voy a dibujar, por ejemplo, una casa. Lo estoy haciendo a mano alzada desde el ratón de mi ordenador. Si tuviésemos una tablet, pues, lo podríamos hacer de manera más eficaz. Pero, con las ventanas redondas, le voy a cambiar el color para dibujar un sol. Una vez que la nota está creada, le damos a la flecha para atrás y se nos creará la nota. Le damos a cerrar y tendremos la nota con las mismas opciones que el resto de notas. Por último, también podemos crear una nota nueva con una imagen. Hacemos clic, seleccionamos una imagen. Abrimos y le podemos poner un título que se va a llamar Google. Cerramos y, al igual que el resto, tenemos todas las opciones disponibles para las notas. Dentro de las notas, las podemos etiquetar. Para hacer etiquetas nuevas, le decimos editar etiquetas. Podemos crear etiquetas o borrar las que ya tenemos. Yo, por ejemplo, voy a crear una que se va a llamar Mundo Google. Ya tenemos una creada que se llama Casa. Le doy a listo. Y ahora las notas las voy a etiquetar. Esta va a pertenecer al Mundo Google. Le digo en las opciones disponibles Añadir etiqueta. Y le digo que pertenezca al Mundo Google. Cierro. Esta, evidentemente, le vamos a decir que sea para Casa. La etiqueta Casa. Selecciono. Tareas de clase. Le vamos a decir que sea del Mundo Google. Añadir etiqueta. Y la última también la vamos a añadir al Mundo Google. Ahora, si vamos a las etiquetas, solamente nos aparecerán las que hemos seleccionado. En Casa o en Mundo Google. O, si le damos a Notas, aparecerán todas. Si le damos a Recordatorios, aparecerán las notas que tienen un recordatorio. Y también, entre las notas, otra de las opciones es Archivar. Cuando le damos a la opción de Archivar nota, que está aquí, en este botón, esa nota se queda en la carpeta Archivar. ¿Vale? Tenemos Notas, Recordatorios, Etiquetas, Archivar y, por último, Papelera. En la papelera estarán todas las notas que hemos eliminado. Para eliminar una nota de la papelera, simplemente en Más, en los tres puntitos, que es la opción Más, Eliminar definitivamente, Eliminar o también podemos, por ejemplo, en esta nota, Restaurar. Si vamos a Notas, vemos que esa nota se ha restaurado.